A ver, lo que estamos viendo ahí son los frutos, ahí están, los frutos de la higuera o higuerón que llaman por acá que es este árbol cuyo nombre real es la higuera sagrada o higuera de la India, esta es una de las tres variedades que hay de higuera, está la egipcia y está la del Mediterráneo que es el brevo, es la que produce las brevas o higos, esos fruticos que vemos van a crecer y se van a conformar como higos también, como brevas y esto ha motivado a los micos o tal vez los arahuatos, ahora vamos a ver, a visitar la casa. Miren, son los monos arahuatos o monos aulladores. Ahí está un mono arahuato o aullador, son estos animalitos quienes hacen, quienes rugen durísimo en las mañanas, se escuchan a kilómetros de distancia. Miren, las mañanas, la chavir las mañanas. Miren, las mañanas No, ya no, ya no. No, ya no. Miren, las mañanas, las mañanas, las mañanas de distancia. Este árbol espectacular llamado Higuera de la India es famoso porque se dice que el Buda Siddhartha Gautama recibió la iluminación al pie de un árbol de estos. Entonces él estuvo siete años meditando junto a una higuera gigantesca y ahí le llevaban su alimento, las personas de buena fe, las personas con caridad. Y fue ahí donde se convirtió en el iluminado, el Buda. Este árbol pues tiene, repito, tres variedades. Hay tres variedades de higuera. Ahora, se dice que la variedad de egipcia, que es el sicomoro, es otra higuera de esta misma familia, al frotar dos ramas secas del árbol se produce yesca, o sea, se genera fuego. Seguramente tiene mucho fósforo o algo otro mineral que hace que se dé ese fenómeno. Tiene características muy curiosas este árbol. Yo ya hice un video sobre las higueras, pero quiero recordar aquí que este árbol no da flor. La flor está dentro del fruto. Es una cosa rarísima, ¿no? Igualmente es un árbol que es invasivo porque a veces los pajaritos comen las brevas o higos y luego hacen sus necesidades en una palma, por ejemplo, y ahí van las semillas de este árbol y entonces crece una plantica por allá en las alturas y se van descolgando sus raíces y va abrazando al árbol y esas raíces van chupando la savia del árbol y lo abraza de tal manera que finalmente termina asfixiándolo y absorbiéndolo por completo. Entonces, es muy común encontrar por acá de estos árboles con una palma en el centro que la tienen totalmente cubierta por sus raíces por todos lados, ¿no? La han abrazado, le han dado un abrazo mortal hasta que llegan las raíces al suelo, imagínese usted. Y allá está el mono araguato, deseoso de que estas semillas crezcan o de pronto hasta las comen así cuando están biches todavía, porque esto contiene una cantidad de nutrientes. Hay tres monos araguatos ahí, alcanzo a ver, cuatro. Sí, efectivamente ahí se están comiendo las semillitas. Se están dando un manjar. Otra cuestión curiosa de este árbol es que periódicamente pierde todas sus hojas y luego las vuelve a recuperar. La vez pasada que botó todas sus hojas, se formó un tapete prácticamente hermoso. Todo este espacio quedó cubierto de hojas. Y era todo un espectáculo verlas caer. Es un árbol lechoso. Si usted lo corta, el tallo produce una leche que se usa para matar parásitos intestinales y para cicatrizar también. El higuerón. Bueno, muy bien. Recuerde que esto es salud, dinero y amor. Despertar para valientes. El higuerón. ¡Suscríbete! ¡Gracias!